un vídeo más con marlon salguero hola chicos como están dios me los bendiga a todos dios me los bendiga como han estado tal vez me extrañaron en esta cuenta de youtube ya somos 221 que me están siguiendo chicos aquí ando en el monte miren chicos allá está nuestro bello zuchitán lo alcanzan de ver allá está y bello zuchitán y para allá es lado de jutiapa ya se miran nubes que quiere llover pero yo digo que ya se vino el verano porque miren chicos están saliendo los pitos los pitos se hacen con huevo los envuelves en huevo y luego los haces en iguaste hay un pajarito los haces en iguaste y queda bien rico para chuparse los dedos y a veces que te da sueño también va da sueño y te hace dormir y hasta nuestro bello cerro zuchitán envió y yo anduve en jutiapa no les pude grabar porque andaba mucha gente entonces fui a ver unas cositas que me dijeron Bad Bunny ve a ver tal cosa y así tal y esto como yo si le tengo en tiktok Bad Bunny y entonces me dijeron ve a ver y yo dije voy a ir a ver y unos negocios están cerrados y otros están abiertos unos están clausurados no se como pero ahí vamos chicos ahí vamos y también ayer anduve en el cerro grande se me olvidó tomar video también chicos ahí disculpen yo en el otro video dije yo voy a grabar me pueden buscar en el otro también le tengo más lumbaldés me pueden seguir también ahí solo tengo como 25 videitos algo así y aquí está mi siembra de milpa hoy voy a sacar poco le quería tirar hasta allá hasta el canto miren chicos un pajarito hasta el sol lástima chicos que no pude hacer el viaje para monterrico lo siento mucho un avión miren el avión chicos ahí va ahí va el avión ahí va el avión ahí va el avión jejeje ah va el avión ah va el avión ah va nos relumbra el sol chicos ya no va a poder ir a monterrico tuve unos asuntos ahí que estaba haciendo un viaje yo y dije yo voy a dejar para otra ocasión y lo dejé para otra ocasión chicos aquí podemos ver el palito está lleno de limón mandarina tal vez los echen de ver ustedes ahí está limón mandarina este es rico chicos hay una nube bien extraña miren chicos y en el montecito hay lorocos también es una parra de lorocos aquí hay limones miren limón limón mandarina miren miren está bien rico miren chicos no hombre y abajo tiene una carga que miren tiene barbaridad de carga buen limón voy a ver si lo vendo o voy a ver que hago con él bye bye